Aprendiendo del gran yo soy ¿Quién es el gran yo soy? Cuando Moisés, Jehová Dios, lo envió a Faraón, él le pregunta a Dios, ¿Quién digo que me envió? Yo soy te envió. Hay un segmento, Aprendiendo del gran yo soy, que nos ayuda mucho a entender algunos aspectos de la Biblia y de nuestra vida espiritual. Pasemos a Aprendiendo del gran yo soy. En cuanto aprendemos a hablar, comenzamos a hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿De qué están hechas las estrellas? ¿Por qué nos pasan cosas malas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué morimos? A fin de hallar respuestas, hemos hecho hasta lo imposible. Y hoy sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Pero hay preguntas sobre la vida, el sufrimiento y la muerte que parecen no tener respuesta. ¿Habrá alguna manera de contestarlas? ¿Y si resulta que las respuestas siempre han estado ahí, en la Biblia? Mucha gente dice que la Biblia está llena de cuentos y leyendas. ¿O qué es un libro anticuado? ¿O demasiado difícil de entender? Pero, ¿es eso cierto? ¿Será verdad lo que la gente afirma sobre la Biblia? Por ejemplo, la gente cree que la Biblia dice que Dios controla el mundo. Pero, ¿tiene eso algún sentido? Este mundo es un desastre. Por todas partes vemos dolor y sufrimiento, enfermedades y muerte. Pobreza y destrucción. ¿Puede un Dios de amor ser el responsable de todo esto? La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Un ser invisible, poderoso y malvado, es quien maneja este mundo lleno de odio y maldad. Por eso, sin importar cuánto nos esforcemos, no conseguimos resolver los problemas del mundo. Pero hay buenas noticias. La Biblia promete un futuro mucho mejor. Nos explica por qué están las cosas tan mal, cómo Dios las arreglará y qué podemos hacer mientras tanto. Millones de personas de todo el mundo cuando han descubierto en la Biblia las respuestas a las preguntas más importantes.